Rocío Carrasco se encontrará en breve con Antonio David Flores y ese momento dará mucho de qué hablar. El sitio en el que tanto la esposa de Fidel Aldiak como el novio de Marta Riesco se reúnan será en CDD, tribunales a raíz de las medidas legales que tomó la mediática contra su exesposo. Rocío Carrasco tiene sus razones para recurrir por la vía legal. En efecto, la colaboradora manifiesta que Antonio David Flores no ha sido honesto con el patrimonio que ha obtenido para no hacer frente al pago de 60.000 euros por el impago de la pensión a sus hijos. Por cierto, la fecha data para el 6 de julio. Pese a que el magistrado desestimó el testimonio de Olga Moreno, posee pruebas suficientes, tal y como confirma lecturas. Estos son unos documentos con los ingresos del padre de Rocío Flores a través de terceros. La suma sería cerca de 300.000 euros y se remonta entre los años 2011 y 2017. La información fue obtenida por medio de un requerimiento judicial a las empresas con las que Antonio David Flores estuvo vinculado en esa época. Así las cosas, el juez dispondría de lo necesario para dar su veredicto. Con el que de tener razón Rocío Carrasco, la pareja de Marta Riesco se enfrenta a cuatro años de privación de la libertad. Por su parte, habrá que aguardar hasta el 6 de julio para conocer el fallo del magistrado, si se inclina por Rocío Carrasco o por Antonio David Flores, en tanto que mucho se dirá sobre ambos en los próximos meses.